Gabriel Puerta, secretario general de Bandera Roja, expresó que aunque se ha consolidado una fuerza política dentro de la mesa de la Unidad Democrática, se requieren cambios para enfrentar al gobierno. Expresó con seguridad después del 23 de enero se realizarán las modificaciones que requiere el momento político del país. Vemos que es necesario unos pasos, que es necesario unos cambios políticos, que es necesario algunas precisiones, algunas consideraciones en el rumbo de la MUD. Bueno, y eso es lo que hemos hecho ahora. Dice que el reclamo de la organización política ante la muerte de Noel Álvarez se remonta a los días en los que desapareció. Señala que él personalmente le hizo la exigencia pública al expresidente Rafael Caldera.